¿Qué onda cracks? ¿Cómo estén? Yo soy Luis Cava de Vaxnet y hoy venimos con el test de rendimiento de este Moto G205G. Sin nada más que decir, comenzamos con este video. Bueno cracks, ya tenemos a este equipo después de un tiempo de espera aquí en Vaxnet y déjame comentarte algunas de sus especificaciones. Tenemos 128 GB de memoria interna, 8 GB de RAM, contamos con Android 12, tenemos un procesador Snapdragon 888+, una pantalla de 6.78 pulgadas, batería de 5000 mAh con carga de 33W. Realmente esto es un poco de lo que te puedo ir comentando aquí respecto al apartado del rendimiento, ya estaremos profundizando en la ficha técnica en la review de este equipo. Así que ahora sí, arranquemos con las pruebas de rendimiento. Pues ya estamos por acá ahora sí con el equipo y bueno, aquí disculpen que como pueden ver yo voy moviendo y el equipo se mueve un poco. Esto es por el módulo de las cámaras, realmente es que sí sobresale un poquito, pero bueno, esto no va a afectar para nada en el día a día. Tenemos acá una configuración interesante que quiero mostrarles en el apartado de ajustes para irnos al apartado de pantalla. No, fondos de pantalla, no, pantalla. Y por acá quiero ver la frecuencia, aquí está, automática, pero podremos llevarla hasta 144 Hz. Entonces, ya esto es decisión de cada quien, tenemos 60 y 144. En el modo automático, mediante inteligencia artificial, pues se va a adaptar esta frecuencia dependiendo del contenido y dependiendo lo que estemos haciendo en nuestro equipo. Ya sería, pues ahora sí que decisión de cada uno, si lo quieres llevar al máximo o si lo quieres dejar en automático. En mi caso voy a dejarlo por acá en 144 para temas del test de rendimiento. Y como puedes ver, de verdad, o sea, se mueve bastante, bastante bien. Entonces, por ese apartado no tendremos ningún tipo de inconveniente. Es una aplicación, es una aplicación, es un equipo que estuve utilizando en el día a día. Ya llevo prácticamente una semanita con él. Me fui de viaje unos 2, 3 días y traje este equipo como uso personal. Así que realmente puedo decirte que en rendimiento la está haciendo bastante bien con ese 888 Plus y esos 8 GB de RAM. Vamos a abrir algunas aplicaciones de nuevo aquí Spotify. Ahí lo tenemos. Ahí está. Abrimos Chrome. Rápidamente nos vamos por acá a la aplicación de YouTube. Rápidamente nos carga por acá la interfaz. Y es que realmente no hay mayor inconveniente. Nos metemos a Instagram. Ahí lo tenemos. Multitarea. Funciona bastante bien. En ese caso sí que me animé a utilizar los gestos. Los gestos. Yo la verdad es que estoy muy en contra de estos gestos. Siempre he sido más del team botones, retroceso, home, multitarea. Pero no sé. Este equipo en lo particular como que me invitaba a utilizar los gestos. Y me he llevado bastante bien con esta navegación. Entonces, coméntame. Hazme saber aquí abajo. ¿Qué prefieres? ¿Botones o gestos de navegación? Ahora sí, vámonos con el test de rendimiento. En el apartado gaming comenzaremos con Call of Duty. Entramos por acá. Vamos acomodando aquí la cámara y todo lo demás. Pero comentarte que, bueno, yo no le he dado mucha caña al apartado gaming. Estas serían como mis primeras impresiones realmente en juegos. Pero por el tema de las specs, podríamos decir que lo va a hacer bastante bien. Digo, ya estaremos revisando a continuación. Ayer simplemente me puse a descargar todos los archivos de los juegos. Así que ya no habría ningún inconveniente por ese apartado. Simplemente, pues, vamos a esperar para cargar acá los ajustes. Mostrarte calidad gráfica, tasa de refresco. Y bueno, voy a hacer un acercamiento con la cámara y regresamos. Ya estamos por acá, un poco más cerca. Entramos al apartado de ajustes, sonidos y gráficos en Call of Duty. Y tenemos aquí calidad gráfica muy alta. Pero, máxima, ahí está. Excelente. Todo a tope. Calidad gráfica muy alta. Taza de cuadros máxima. Salimos de la configuración. Bueno, te muestro un poquito más de la configuración aquí en el juego. Todo lo que puedes ir modificando y configuración predeterminada. Así que, con esto, yo creo que la estamos haciendo bastante bien. Vamos a salir. Vamos a entrar a multijugador. Vamos a buscar alguna partida por acá. Y de momento, regresamos. Estamos por acá ya en la partida. Pero, déjame mostrarte algo. Aquí tenemos un menú que es específicamente para el apartado de juegos. Podremos bloquear las llamadas. Ya me mataron. Bloquear notificaciones. Modo de bloqueo. Aquí, mejorar el desempeño. Esto interesante. Podremos activarlo para ayudarle aún más al equipo a que nos dé un rendimiento, pues, mucho más fluido en el tema gaming. Captura de pantalla. Grabar pantalla para tus gameplays. Luces acústicas. Un efecto que realmente le puede aportar visualmente aquí al juego. Compartir sensibilidad al tacto. Esto es un apartado que, en lo personal, me gusta bastante. Porque tú aquí puedes ir modificando este tema. O sea, sin salirte, sin irte a la configuración, etc. Puedes ajustar aquí el apartado de la sensibilidad al tacto. Puedes hacer también transmisión en Twitch. Ajustes y agregar alguna aplicación que desees. Entonces, vamos a desplazarnos. Chécate que la fluidez es bastante, bastante buena. No tenemos ningún tipo de inconveniente. Nos desplazamos. Nos movemos. Y la verdad es que lo está haciendo bastante bien. Todo a tope. Calidad gráfica muy alta. O sea, la máxima que nos permitía. Y, precisamente, también la tasa de cuadros al máximo. Entonces, lo está haciendo bastante bien. A ver por acá, granadita. Tómala. Me la rebotó. A ver, ahí está. Uno. Y es que la experiencia es bastante, bastante fluida con este 888 Plus de Snapdragon. Entonces, no vamos a tener ningún tipo de inconveniente. Primera prueba definitivamente superada al 100%. Call of Duty, gráficos y tasa de cuadros al tope, al máximo. Entonces, ya te puedes ir dando una idea. Empezamos de menor a mayor, prácticamente. Por así decirlo. En este tema de gaming. Vámonos con el siguiente juego. A ver qué tal se comporta. A ver si... Ahí está. Bueno, vámonos al siguiente juego. Estamos aquí con el segundo juego PUBG. Y vámonos aquí al apartado de la configuración también para conocer el tema de los gráficos. Entramos por acá. Y a ver. Aquí nos da gráficos HD y tasa de cuadros alta. Vamos a ver si podremos realmente llevarlo a una calidad mucho más alta. HDR, por supuesto que sí. Ultra HD. Permítanme descargarlo. Les digo, o sea, realmente no había hecho pruebas como tal de gaming hasta ahorita en primeras impresiones junto con ustedes. Entonces, voy a descargar esta calidad o esta resolución Ultra HD. Pero, bueno, acá no me permite ir hasta ultra alta definición. Ultra HD sí que me va a permitir. Extremo. Claro que sí. Entonces, esto ya veremos si ahorita logramos configurar calidad Ultra HD con tasa de cuadros extremo. Vamos a darle un momentito. Y de momento... Momentito. De momento. Sí. ¿Me entienden? Regresamos. Ya tenemos por acá descargada la resolución Ultra HD. Vamos a ver si podremos hacer esta combinación. Ok. Y por acá te muestro un poquito. Y, bueno, tasa de cuadros lo deja en Ultra. Ahora, entonces, esta va a ser la configuración que vamos a poder estar llevando como máximo en este juego PUBG. Así que, ahí están un poco más de las configuraciones. Vamos en Aceptar. Salimos. Cerramos este menú. Y déjenme simplemente poner por acá de un jugador. Y listo. Con esto ya vamos a iniciar la partida y regresamos. Pues ya estamos por acá en el juego. Y, bueno, agarré la partida un poquito, poquito empezada. Chéquense. Entonces, vamos a ver qué tal nos va por acá. Pero, realmente, se puede ver un rendimiento muy, muy bueno. Y es que, a ver, ya... Ahí está. Ya me tumbaron. Pero es que esto se esperaba. Realmente, esto, esto yo lo esperaba por la configuración que nos está dando. Y, sobre todo, por las características que está ofreciendo este Moto G200. Yo lo vi en el G100. Realmente, te dan esta experiencia orientada al apartado gaming. Y algo que me llama la atención es que, en esta ocasión, incluyen el 888+. Pero, algo, bueno, ahorita que termine de cargar esto. Algo que, por supuesto, me parece muy interesante. Es el tema del precio. Ya que, a ver, déjame te comento. Porque ahorita sí que está en promoción. Y no es para nada sponsor. Pero, simplemente, creo que es una muy buena opción por el precio a día de hoy. Ya que, de $13,999, bajó a $8,799.20. Me parece una muy buena propuesta dentro de este rango de precios. Así que, vamos a ver si ya podemos movernos por acá. Creo que sí. Así que, vamos a darle. Vamos a darle. Entonces, por $8,799.20, me parece que te dije. Te estás llevando un equipo con un procesador bastante, bastante bueno. 8 GB de RAM. Con una pantalla interesante. Aunque los bordes sí que son bastante grandecitos. Aquí en la parte de abajo. Por los laterales. En la parte superior también. Entonces, pues tienes ahí de todo un poco, ¿no? Tienes un diseño que tal vez no es el mejor en la parte frontal. Pero en la parte trasera sí que se ve bastante, bastante atractivo. Y tienes, pues ahí, sobre todo el apartado de potencia, rendimiento. Ahí sí que te lo estás llevando a un precio bastante interesante y muy competitivo. Así que, ya lo viste. PUBG en calidad Ultra HD. Tasa de cuadros Ultra. Te va a dar una experiencia bastante, bastante positiva. Vámonos al siguiente juego. Estamos aquí con el siguiente juego, Genshin Impact. Y, bueno, ahí viene toda la banda. Así que vamos a ver qué tal se comporta. Y ahorita vemos el apartado de los gráficos, ¿eh? No, no, no se me olvida para nada. Simplemente déjenme atacar aquí algunos. Pero, chéquense. De momento el desempeño se ve bastante, bastante bueno. Un tironcillo por ahí. Sí que lo vimos. Pero, realmente, nada fuera de lo normal, incluso. Pero sí me interesa mucho ver el apartado de los gráficos. Es muy distinto tener una muy buena fluidez en calidad baja. A tener este tipo de desempeño en una calidad, pues, ya más superior, ¿no? Entonces, entramos acá a ajustes. Nos vamos a gráficos. Y, ok, gráficos media. Me parece interesante. En alta sí que ya, pues, sobrecalienta el equipo. Entonces, en calidad media me parece que te va a estar dando un desempeño bastante, bastante adecuado. Bastante, bastante bueno. Bueno, sí, sí podríamos decirlo. Entonces, chécate que tú puedes ir aquí. Aquí hay otro monito. Ahí está. Chécate la cantidad de movimientos que me aviento por acá. Y el equipo responde sumamente bien. Bien, entonces, no estamos teniendo problema alguno. Definitivamente, este procesador lo está haciendo bastante bien. Esta configuración que ofrece el Moto G200. Ahí vimos un tironcillo. Pues, te va a estar ayudando para correr prácticamente cualquier título que tú quieras. En este caso, limitando un poco los gráficos en calidad media. Pero sí que está por encima del promedio de equipos que hemos probado recientemente. Que, pues, tienden a irse a calidad baja. Entonces, como puedes ver, ahí ya con muy poquito a vida. Pero nunca nos rajamos. Tómala. Ahí está. Creo que ahí está. Listo. Entonces, vamos a abrir el cofre sin. Y, pues, listo. Realmente, con esto podemos decir también que pasa la prueba de Genshin Impact. Estamos cargando por acá Apex Legends. El último juego de este test de rendimiento. Pero quiero comentarte, eso sí, aquí en la parte trasera. A la altura un poco del módulo de las cámaras. Se empieza a sentir un poquito calientito el equipo. Sí tiende a subir la temperatura. Cuando estamos exigiéndole ya por un buen rato. Así que, una vez dicho esto. Déjame mostrarte aquí el apartado de ajustes. Nos vamos a gráficos y sonidos. Y tenemos aquí configuración Ultra HD como predeterminado. Ok, podremos llevarlo a HD extremo y a original. Pero aquí ya te da un mensaje de que esto va a aumentar la temperatura del equipo. Vamos a dejarlo en Ultra HD. Pero yo creo que acá recomendado es calidad o tasa de cuadros alta. Vamos a dejar esta configuración. Echamos un vistazo por acá al tema de la configuración en general. Vamos a confirmar. Salimos. Y vámonos a una partidita. Así que, de momento, regresamos. Ya estamos por acá. Y dice que soy líder de salto. Así que, vamos aquí a Bunker. Vamos cayendo y recordando la configuración de gráficos y tasa de cuadros. Puedo decirte que vamos cayendo bien. No tiene realmente... Bueno, ahí ya empieza con unos tironcillos. Sí, ahí sí que sí. Entonces, va cargando. Chécate que ahí tardó en cargar bastante el tema de los gráficos. Pero tenemos una buena calidad. Una muy buena calidad. Entonces, allá van enemigos. Tendremos que lootear bastante rápido. Y se me ocurre ir a lootear donde están ellos. Seguimos buscando por acá. Vamos a ver si por acá hay algo que nos pueda ayudar. Aparentemente no. Entonces, seguimos, seguimos, seguimos. Pero, como puedes ver, realmente el juego se desempeña bastante bien. Al menos, ahí creo que hubo un tironcillo. Sí, ahí hubo otro. Ok. Entonces, mira. Sí que nos estamos encontrando... Otro tironcillo. En la calidad que nos recomendó el propio juego. Entonces, yo te recomendaría irte una calidad abajo. O, en su defecto, bajarle un poquito a la tasa de cuadros para que el juego pueda tener un mejor desempeño. Que no es imposible jugar con esa configuración para nada. Pero sí que va a limitar ahí la experiencia. Entonces, esa sería la recomendación. Bájale una rayita a los gráficos o una rayita al tema de la tasa de cuadros para que no tengas inconveniente alguno. Como lo estuvimos viendo aquí en este test de rendimiento. Que sí que llega a presentar uno que otro lag ya aquí dentro de esta partida. Realmente, en los juegos anteriores no tuvimos inconvenientes como tal. Pero ya en Apex Legends, llevándolo, pues sí, a un apartado exigente. Sí que vamos a presentar ahí alguno que otro problemilla. Vamos a hacer por acá algún enfrentamiento. Aquí. Ah, es que es como escopeta, creo. Ahí está. Bajan. Excelente. Ok, pues. Como tal, aquí no nos dio. Un problema. Listo. Perfecto. Entonces, pues. Sigo con lo mismo. La opinión sería la misma. Bajarle un poquito a los gráficos. Bajarle un poquito a la tasa de cuadros. Ver ahí cuál es la configuración que más se adapta para tener una mejor jugabilidad. Pero, bueno. Creo que lo está haciendo bastante bien este Moto G200. Y bueno, cracks. Con esto terminamos las pruebas de rendimiento. Con el Moto G200. Definitivamente me parece un equipo bastante, bastante bien enfocado a este segmento gaming. Sí, con esa limitante ahí en Apex Legends de que no puedes llevarlo hasta una calidad súper, súper alta. Porque lo vimos aquí con la configuración recomendada. Sí que nos dio algunos lags. Entonces, mira. Bájale un poquito. Y en general con los otros títulos se comporta bastante bien. Genshin Impact calidad media. Y por el precio actual en promoción que tienes aquí en pantalla. 8,799.20 pesos. Creo que se limita muchísimo la competencia en este apartado. Entonces, mira. Yo creo que por este precio la rompe el equipo. Es una muy buena opción. Dale una oportunidad. Pero, pero por supuesto. Dame chancecito que te traeré la review completa. Con pruebas de cámaras. Pruebas multimedia. Test de seguridad. Test de batería. Todo lo demás. Así que nos vemos muy, muy pronto por acá con la review completa. Dicho esto, de mi parte ha sido todo cracks. Cuídense mucho. Y nos vemos en la próxima. Chao.